Muy buenas carnalitos, ya te voy a ver un nuevo video que me playé Venga, vamos a hacer algo bien pinche loco Lo más loco que he visto en Youtube de Free Fire, o sea, es Putamente loquísimo lo que voy a decir Y, ¿qué es eso lo más loco? Pues, pues que vamos a iniciar esta cuenta, wey Si me dirán que no tiene nada especial Bueno, bueno, venga, vamos a ver lo que, vamos a O sea, lo vamos a iniciar totalmente Miren, tiene, tiene muchas máscaras Especialmente muchas, sí, en la neta, tiene muchas, wey Tiene máscaras por todo tipo Todo que ya creo que no saldrá También tiene camisas de todo tipo Ah, esa me mola mucho O porque salió algo como exclusivo Tengo esta camisa, tengo esta camisa Tengo el primer pase Y esa es una razón de la por qué no Por la que voy a reiniciar la cuenta, wey Porque... Esperen, sí, wey También tengo esta madre que te dan a recargar Y también tengo algunos zapatitos que no valga Así, wey Venga También tengo en trajes Joder También tengo en trajes pocos Pero, o sea, yo me los compré así Cuando no eran No eran, cuando no eran, como te digo Cuando no estaban en oferta Y no los regalaban, wey Pues por eso también tengo esta madre También me compré esta madre Pues y no tengo ese traje pulpito Ni el O sea, total tiene todo Tiene este pase que estamos haciendo Y tiene un... Una vez llegado a la rédico Ehm... Ahorita soy Platinum 4 porque no he intentado subir Porque hashtag Putas de vered Putas clases Venga, tiene todo Tiene todos los pases Tiene todos Nivel 55 Y aparte de eso Dueño de un clan Ya está Y todito eso se va a ir a la mierda Entre segundos Ahorita tengo toda esta madre Con esta madre Y también Joder, se me dañó la voz clan Y eso que no he grabado nunca Empezamos Valpor dos Venga Yo tengo estas mascaritas Esta me mola Esta también Del primer paso Este también Uff De este me mola Este De esta me mola Eso También esta Que me gustó mucho También esta O sea, me encanta todo Esta chaqueta que creo que es algo exclusiva Que casi ya no lo sacaron También esto También tengo esta madre Que no lo he visto Que casi no tiene nadie Pero, o sea Güey, no mames Me compré el set de Whatsapp Güey, ¿Cuál es el set de Whatsapp? Pues es este El primer set Joder, ya me estoy trabando mucho Bueno, ¿Dónde está el set de Whatsapp? Aquí está Ay, joder Güey, joder Bueno, sí Para complementarme Me faltaban las zapatillitas Uff Pero mira Tengo esa carita Pero mira Tengo todo esto mal Tengo todo esto mal 152 Ya me lo gasté todo Pero me dieron del lucro Y al que me gasté en anti-2 Pero mira Mira, mira Tengo los pollicitos Que no lo alcance a cambiar Tengo el dino Bueno, el dino ya lo tenía yo desde antes Para que lo sabía Venga Y Como ya lo vimos Rezadaremos con el Pura Uff Rezad Rezad conmigo Rezad conmigo Rezad conmigo Rezad conmigo Joder No me invitéis Eh ¿Cómo es algo? Rechazar Lo tomaré Screenshot Ay, joder Goodbye Goodbye Ay, joder ¿Qué es lo que he hecho, crack? Ay O sea O sea Me estaban diciendo Que no lo haga esto Porque, o sea Iban a banear Los que hacen esto Y pues Me estoy arriesgando mucho Más porque Sí Venga Voy a Le voy a poner Pausa Para crearme De región A la De Sudamérica Venga, cracks Ya les veo Venga, cracks Ya Ya creo que lo hice bien No sé Venga, esto lo voy a censurar Bueno, no sé Si lo censuré Pero me va Aunque mi cuenta La tienen un chingo De persona Pero venga Esta contra ella Es El nombre de eso Ahora ver Jaja Ay Qué pedo Ah Si, si, si Me falta Me falta Uy, yo decía Que pedo Wey Ya me asusté Yo empezo Venga Venga Unen Unen Besaros conmigo Besaros conmigo Oh Shit Nigga 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 Oh Shit Nigga 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 Le ponemos Ay T Con el nombre del clan Con el tag del clan Este Ay T 2002 Oh Fuck Fuck Si Estar hablando 2002 2002 Con el más femenino Más comino Pues Daneta no vale Más deportiva Néa Oof Man Oof Man Oof Man Oof 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 Jajajajaja No mames Güey Me trajo 40 What Chaval Woo Me tocamos Y Ca Amamos Oh My Fuck A La Madre Güey Ulala Venga Reclamemos Todo Oh No mames Güey Oh My God Nunca he tenido Nunca he visto Una cuenta tan chida O sea Con tantos Diamantes Güey 43 Mil 190 Mil Diamantes Que estoy Loco Lo sé Pero Me vale Mal Bueno Eh Bueno El comentario Aquí es un Que voy a estar Regalando Regalos Regalando Regalos Pero bueno Comentad Suscribiros Daros Like Comentad Tu nick Y tendrás Un regalo En tu cuenta O estaré Regalando Un regalo Diario Yo no sé Pero venga Bueno Hasta aquí El video De hoy Bye Y no se olviden De darle Like Para otra Parte De El Mindo Gunt